Hola gente de youtube, gente de internet Al día de hoy les voy a hablar de una nueva teoría Hice un mapita, no, ahí bien bonito Bien para el culo igual, porque tipo así nomás De hecho ni me fijé si las proporciones están correctas Si me falta un país, no sé, no me interesa Que interesa es que les vengo con una nueva teoría La tierra es plana, la tierra es esférica, bla 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 Pero que les parece si la tierra es pirámide Así es, la tierra en forma de triángulo, en forma de pirámide No se les había pensado, ¿no? Que les parece si la tierra tiene forma de pirámide Que les parece si cada uno ve la tierra en formas distintas, ¿no? Bueno, nada, esa era la teoría, chao Buenas noches y estudios